Hola que tal, les saluda su servidor el hermano Lázaro Pérez es un gusto para mi poder estar aquí hablando con ustedes en este día y los cuales le quieren traer un mensaje de animación, un mensaje de tranquilidad un mensaje de paz en este día sabemos que hay varias noticias en el medio de comunicación, en la radio y en las redes sociales en las cuales nos están trayendo información en la cual nos podemos sentir angustiados, preocupados, afanados pero debe decirte que en este día el Señor tiene un mensaje para ti y quiero compartirte un mensaje que te sirva de consolación que sirva de consolación al pueblo de Dios a quien no tema a lo que ha de venir, a lo que está sucediendo allá en Hechos capítulo 18 versículo 1 al 10 vamos a dar lectura a lo que dice la palabra de Dios allá en ese texto el apóstol Pablo estaba allá en una ciudad llamada Atenas en la cual ahí no tuvo el mucho éxito no vemos una iglesia de Cristo allá en Atenas sin embargo, él a pesar de ser apóstol de Jesucristo llegó a una etapa en su vida en la cual él empezó a sentir temor así como cada uno de nosotros podría tener temor a escuchar de una enfermedad llamada coronavirus a que no tiene una solución que no tiene una... no hay medicina para ello tal vez podríamos agobiarnos o preocuparnos pero déjame decirte que dice la palabra de Dios que dice el Señor en cuanto a esto así como le dijo Jesús o nuestro Dios al apóstol Pablo así también te lo dice a ti en este día leo Hechos capítulo 18 versículo 9 entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche no temas el Señor quiere decirte en este día no temas no temas mis amados hermanos a pesar de todo lo que pueda ocasionar o lo que pueda suceder el Señor te dice no temas hijo mío muchos personajes en la Biblia que en cierto modo les agobió el temor como seres humanos podemos muchas veces llegar a caer en el temor en una ocasión José aquel comprometido con María María la cual es la que iba a dar la luz al Salvador que es Jesucristo al encontrarse al entrar y encontrar a María encinta y ver que María estaba encinta él pudo haber pensado muchas cosas una de las cosas de la ley de Moisés decía que cualquier persona que cometiera fornicación antes del matrimonio era apedreado sin embargo era para darle la preocupación el Señor le tuvo que enviar un ángel para darle este mensaje no sea a Mateo capítulo 1 versículo 20 Mateo capítulo 1 versículo 20 José su marido como era justo y no quería infamarla quiso dejarla secretamente y pensando él en esto era que un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo José hijo de David no temas volvemos a ver la palabra no temas el Señor quiere decirte que no temas a pesar de las dificultades a pesar de las situaciones el Señor te dice no temas en una ocasión en una tormenta los discípulos estaban en una barca y Jesús estaba durmiendo en la barca sin embargo la tempestad subía las olas crecían muy largo allá en Mateo capítulo 8 versículo 24 y los discípulos temieron y Jesús le dice no temáis voy a ponerse la palabra allá no temas porque aquí aquí está el Señor nosotros sabemos que tenemos un Señor un protector recuerda que dice la escritura que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le obedecen el Señor está cuidando de cada uno de nosotros así que no tienes por qué tener temor cuando Jairo tenía temor de que su hija había muerto y llega allá el Señor le da una frase igual a Jairo en Marcos capítulo 5 vamos a leer este texto quiero que puedas entender que el Señor está en control de todo lo que pueda suceder Marcos capítulo 5 versículo 35 dice así mientras él aún hablaba vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo tu hija ha muerto para qué molestas más al maestro pero Jesús luego lo que se decía dijo a la principal de la sinagoga no temas cree solamente le dijo no es que la mente y volvemos a ver la palabra no temas no sé qué problema puedas tener en este momento que te está agobiando tal vez le tienes miedo a la soledad tal vez le tienes miedo a un fracaso amoroso tal vez le tienes miedo a una enfermedad llamada coronavirus yo no sé qué es lo que tú tienes miedo pero el Señor te dice en este día no temas hijo mío no temas sierva mía que yo esté al control de esto en una ocasión a Josué que era de acuerdo a los rabinos judíos iba a ser sucesor de Moisés él llegó a una etapa de su vida en la cual también se empezó a preocupar el Señor ya ve se le aparece a Josué y le da esta declaración a Josué allá en Josué capítulo 1 versículo 9 le da ya esto y dice ahí la palabra mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes porque yo soy tu Señor tu Dios que está contigo donde quiera que tú vayas el Señor te dice no temas y no solamente se lo dijo a Josué pero también se lo dijo al profeta mesiánico al profeta Isaías capítulo 41 Isaías capítulo 41 Isaías estaba pasando por una etapa de su vida muy delicada y el Señor le dice esto Isaías 41 versículo 10 no temas porque yo estoy contigo no te desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia el Señor le dice no temas hijo mío allá también Dios se lo dijo a Jeremías Jeremías capítulo 1 versículo 8 dice allá la palabra de Dios no temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte no tengas miedo no tengas miedo cuando en la noche te sientas solo recuerda que el Señor llena todo no temas cuando las finanzas no te alcancen y veas que se estrechan las puertas se cierran las puertas y empiezas a ver las deudas recuerda lo que dice la escritura que Dios suplirá toda necesidad no temas cuando tus hijos se puedan ir de la casa recuerda que los hijos son herencia del Señor no temas a lo que pueda suceder recuerda que el amor vence el temor recuerda esto si la enfermedad viene y nos dice que nos vamos a morir no temas recuerda que tienes una morada celestial recuerda que aquí somos peregrinos y estamos de paso el apóstol Pablo con toda convicción con toda seguridad escribió esto la carta a los filipenses para el cristiano esto no debe asustarse no debe asombrarse capítulo 1 versículo 21 dice porque para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia no debemos no debemos de tener miedo a lo que pueda suceder sabemos que estamos en una sociedad caída en una sociedad que ha perdido el respeto a la vida el respeto a la moral sin embargo todavía hay un pueblo que aún siga ya aún sigue siendo luz del mundo siga alertando de que Cristo viene pronto así que mi amado hermano no temas en todo lo que haya a venir en lo que va a venir último texto salmo 91 versículo 1 que se le conoce igual como el salmo de emergencia es decir dice ya salmo 91 1 el que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del todopoderoso del omnipotente dice ya él te librará del lazo del cazador de la peste destructora con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro escudo y adarga es su verdad no temerás el terror nocturno ni saeta que vuele de día ni pestilencia que anda en oscuridad ni mortandad que en medio de ti destruya caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra mas a ti no llegará y dice ya el versículo 10 es uno que le dé la consolación no te sobrevendrá mal ni plaga ni virus nada tocará tu morada pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos estás en las manos del señor el señor te protegerá recuerda que la oración puede mucho ora a tu señor ora a tu rey ora al verdadero dios y realmente él te da paz tranquilidad en nuestro corazón nosotros como cristianos estamos confiados de que el señor es soberano y él tiene control sobre los reinos tiene control sobre todo confiemos en el señor no dejes de orar y recuerda que el ángel de jehová acampa alrededor de los que le temen y lo obedecen bendiciones y de recuerdo no temas confía en el señor y continúa en el camino de la verdad bendiciones gracias